Quisiera comprender que todo esto es de darnos un tiempo Porque perdernos para siempre creo, no hay necesidad Te juro estoy poniendo de mi parte para que lo nuestro Funcione y así nos dure más allá de los demás Déjame demostrar que no es mentira lo que estoy diciendo Quiero que seamos un poco más claros para no dudar Nos conocemos ya lo suficiente, dime que no es cierto Y el engañarnos sería perdernos y faltarnos al respeto una vez más Una y mil vidas contigo las escribiría Para mí no existe nadie más ¿Qué sería de mí si tú te vas? Una y mil vidas contigo hasta el último día Con el tiempo cuenta te darás Quieres ni ahí de nadie más Y contigo una y mil vidas Y esto es línea activada chiquitita Déjame demostrar que no es mentira lo que estoy diciendo Quiero que seamos un poco más claros para no dudar Nos conocemos ya lo suficiente, dime que no es cierto Y el engañarnos sería perdernos y faltarnos al respeto una vez más Una y mil vidas Una y mil vidas contigo las escribiría Para mí no existe nadie más ¿Qué sería de mí si tú te vas? Una y mil vidas contigo hasta el último día Te decía y de nadie más Con el tiempo cuenta te darás Que como yo no habrá nadie que te quiera igual Que como yo no habrá nadie que te quiera igual Que como yo no habrá nadie que te quiera igual Que como yo no habrá nadie que te quiera igual